Hey, mira, hoy el cielo entero bajé para ti En mi vida hay algo importante que intento decir Deja que me ponga tus rodillas para ti Dime que respondes siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasarme sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde va a llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, ¿qué opinas si a partir de hoy soy tu almohada en dormir? Deja que me ponga tus rodillas para ti Y dime que respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasarme sin ti Quiero que sea en tus brazos ¿Dónde va a llegar mis días al fin? Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Hey, mira, hoy el cielo entero bajé para ti Hey, mira, hoy el cielo entero bajé para ti